A mí me gustó casi todo, salvo en el final, que me pareció que algo no llegaba, pero fue el final. Te vi más seguro, por ahí un poco más de baile, estaría mejor todavía. Muchas gracias. Ocho de Maya, señores, así está la cosa. Estamos súper felices, la verdad Juan es una persona excepcional porque pone mucha predisposición. Voy a estar expectante de qué sucede, aún empezamos recién, es el segundo baile que hacemos y confiamos en el equipo y creo que vamos a llegar a ganar este baile. Si dicen que soy vendida, no me creas. Bien, entraba, bueno, entraba. Seis de Calderini. Sos muy simpática, así tu cara, toda tu presentación, pero el baile te falta muchísimo. Leo es un bailarín perfecto, honorable realmente, pero a vos te falta Ana, pero a vos te falta Ana. Cinco de Zuni. Primero mi nombre es Bruna One, Bruna One, ok, no es Ana. Pero me puedo olvidar de su nombre, no me es importante, no me es importante. Mi nombre es Bruna, no Ana. No sé tu apellido. Ella se destacó muchísimo, mejoró muchísimo. Un desastre, bailó, entre comillas. Creo que mejoré un chiqui. Le salió algunas cosas, pero no mucho. Respeto las opiniones porque no vamos a conseguir agradar a todos, ¿verdad? Bruna, Ana, a partir de ahora vas a ser muy famosa porque es Zuni la que te habla. Atención Paraguay, momento de conocer el voto secreto. Señores con 32 puntos, el más cálido y Jazmín vuelven al teléfono. Hay un empate en el telefónico. La señorita Bruna One y Leo. Por lo tanto, Marc y Aramí van al teléfono. Otra batalla más en cual nos metemos ahora y esperemos de vuelta triunfar como en la primera vez. Así es el juego, pedir a la gente que nos ayude una vez más para seguir en competencia. Creo que tenemos todavía mucho para dar, como él dice él. Marc tiene un sinfín, un cuadrón gigantesco de material para poder brindarles a ustedes, para que les sigan conociendo. Vamos a hacer una previa que les va a volar la cabeza. Vamos a ponerle contra la espada y la pared al jurado que ahora nos mandó al telefónico. Vamos a ponerle contra la espada y la pared al teléfono. Vamos a ponerle contra la espada y la pared al teléfono. Gracias.